¿Qué es el Consejo de Educación? Así que en esta oportunidad estamos trabajando como jurado, ya lo han hecho parte del Consejo allí en Resistencia con todos los trabajos que fueron presentados al INTA de Colonia Benítez que están llegando en este momento. Allí tuvimos dos jurados del Consejo y hoy aquí también estamos dos jurados del Consejo más el personal del INTA. En este caso, hablando de integración, también nos comentaba la ingeniera Milda Fernández que a través del área de interculturalidad, en este caso la comunidad COM también participando en este certamen. Es muy importante la iniciativa de este programa porque ya el ante año pasado, si no me equivoco, hicieron una publicación de todo lo que se refiere a las indicaciones del trabajo de Pro Huerta en lengua COM. Y en esta oportunidad, bueno, este concurso, dibujemos y pintemos y escribamos nuestra huerta, nuestra huerta granja, también ha sido convocado en español y en COM. ¡Gracias!